El gallinero 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 Vea los buites y se da cuenta de la situación y grita No, Alex Se me murió Alex, mi perro Mi perro, mi gallo Al fin encuentro un gallo de verdad Y se me muere En medio del lamento, en medio del lamento, Alex cuidadosamente abre un ojo, mira al granjero y señalando a los buites le dice, shh, cállate, me espantas a las morenas ¡Bien! ¡Y si! ¡Ay, chica, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! Gracias.